A ver, mira para acá, a ver Sí, está igual Uy, está al revés Cuéntate, está al revés Sí, está andando así Dime el coche de esto 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Esa es de bici? Sí, yo sí me estaría, ¿no? ¿Dónde está allá? Sí, me estaría ¿Ahí descansamos? Ya ¿Tiene buena el video? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!